El pasado 31 de agosto, Corpo Caldas ratificó a siete empresas caldenses del sector forestal por sus buenas prácticas ambientales y que habían recibido reconocimiento en categoría plata en enero del año 2020 por la transformación y comercialización legal de sus productos forestales. Con el fin de renovar esta distinción, durante el primer semestre del 2021, Corpo Caldas realizó seguimiento a los verificadores ya evaluados y al cumplimiento de la normatividad ambiental. Este reconocimiento invita no solo a los usuarios, consumidores y productores, sino a toda la comunidad, a que se incorporen a ellos, dada la importancia que tienen. La conservación de los bosques es posible con procesos como este, y son procesos de tipo voluntario, donde el productor o comercializador es el que llama a la corporación a decirle yo tengo interés en que mi proyecto, en que mi producto sea un producto de origen legal. Y para que sea de origen legal y se pueda constituir como tal, pues yo tengo la responsabilidad como productor de acogerme a todas las indicaciones de la corporación. Estas empresas ubicadas en los municipios de Manizales, Villa María y La Dorada participaron de manera voluntaria en el proceso de verificación del cumplimiento de la normatividad y de los verificadores opcionales y obligatorios. Además, se incluyeron otras exigencias en los verificadores opcionales que requerían mayor identificación de los productos, como las dimensiones y especies forestales que son comercializadas o transformadas, así como su identificación por nombre común y científico, lo que les permitió mejorar y consolidar el proceso de legalidad y cumplir con los objetivos de la gobernanza forestal. De esta manera, se ratificó su reconocimiento, ahora en categoría oro. Que nos ratifiquen en oro es que hemos establecido los procesos requeridos por Corpo Caldas y los hemos implementado de tal manera que el reconocimiento plata haya quedado atrás y ya sea oro y nos sirve muchísimo para la comercialización y la aceptación de los clientes, porque les gusta comprar madera legal que cuesta sacrificio, dinero, pero finalmente se ve retribuido en nuestras ventas. El más beneficiado son los usuarios, nosotros, nuestro personal, una conciencia en el uso de maderas y en el buen manejo de las especies y de las maderas que son legales. O sea, también cortarle el camino a la parte de la ilegalidad de la madera y ser muy juiciosos en ese tema de cumplimiento de normas y de poder difundir ante nuestros mismos empleados la importancia de nuestros productos y el valor agregado que tenemos. El hecho de renovar la categoría de plata a oro pues habla mucho, dice mucho de los indicadores que se han ido cumpliendo, del trabajo y del acompañamiento de la autoridad ambiental que ha sido constante a lo largo del programa de gobernanza forestal. Para nosotros es el segundo año que obtenemos el reconocimiento, iniciamos con categoría plata, que es la inicial, la básica. Para nosotros la categoría oro es como avanzar en la madurez de este proceso, nos mantenemos, nos ratificamos, creemos en la madera legal. Nuestra empresa desde la alta dirección cree en el uso de la madera legal como una alternativa sostenible del consumo de madera. Ser parte de la iniciativa Elija Madera Legal visibiliza a estas empresas ante mercados nacionales e internacionales por la legalidad en sus procesos de transformación y comercialización de los productos forestales y por sus buenas prácticas ambientales, que también contribuyen al mejoramiento social. En materia ambiental renovamos también nuestro compromiso, fortalecemos también la madera legal y hacemos parte de toda esta cadena forestal. En convenio con Corpo Caldas también nos sentimos muy acompañados, brindando toda esa confianza. Siempre buscar la transparencia en todos los procesos de la empresa. Debemos conservar siempre la naturaleza porque sin campo no hay ciudad y si se trabaja legalmente obtenemos muy buenos resultados. Actualmente se avanza en el proceso de reconocimiento de ocho nuevas empresas de caldas ubicadas en los municipios de Manizales, Neira, La Dorada, Manzanares, Pensilvania y Chinchiná, las cuales se vincularon de manera voluntaria para entrar en el proceso de reconocimiento de la legalidad de la madera. Además, se trabaja en el fortalecimiento y reactivación del acuerdo por la madera legal en Caldas, el cual fue socializado al final del evento y permitirá continuar con la consolidación de la cadena forestal.